Campeones, bienvenido una vez más a un nuevo video de Nifra Speed No Limit para dispositivos Android Señoras y señores, día 5, comienza lo bueno, lo bueno, lo mejor, lo todo Vamos a ver qué hay aquí 7.16 PR de este día y hay un PR en medio, señores ¿Hay alguien ahí? Yo estoy aquí, siento despertarte a mi colega Solo estamos buscando informes de elementos criminales por la zona A No, no Estás por ahí por fin, dice, le he echado un vistazo a esa bala, tranqui Esta vez no reventará tu parabrisa, dice 7.16 PR medio Vamos a usar un ticket Y vamos a instalar todo lo que tengo Para ver qué tan cerca estamos tanto del PR medio Como del PR final, ¿sí? Espero estar un poquito cerca, ¿sí? Ánimo campeones, que poco a poco sí se puede Tenemos que hablar de qué vamos a hacer ahora, ya sabéis dónde encontrarme Ok Señores, recuerden que uno de los mejores trucos es dedicarle tiempo al juego Si no le dedican tiempo, se van a ver en aprietos, en apuros Y todo va a ser un enredo Van a decir que el juego es muy difícil Que el juego no se puede ganar sin oro o sin dinero Que el juego esto, que el juego lo otro Y bueno, vamos a odiar Nifra Spindolini, ¿no? No, señores No Has hablado con el resto Claro, está en camino, dice Bien, esperemos que esto funcione No, estamos quedando ¿Sin qué? No leí el film A ver, señores Les voy a mostrar que tengo yo una tienda comenzando el día 5 Necesitamos llegar a 7.06 y a 7.16 No está tan mal, 7.06, 7.16 A ver, aquí hay piezas infrecuentes Ok Y un par de piezas comunes de los kits Quiero que sepan algo Solo el kit del Nitro Es el único kit que tengo que puedo instalar Los otros no lo voy a tocar 7.06, señores Vamos a ver Tengo varias piezas aquí Excelente Esto puede ayudar bastante Ok 7.03 Voy a tratar de instalar Uy, qué malo Nada más tengo una de estas Voy a tener que rastrear más También de esta me va a hacer falta un paro Miren El kit del Turbo No lo voy a instalar Ah, no Pero es que miren Tampoco no es que tengo tantas piezas que digamos 7.06 Ok ¿Qué quiere decir eso, señores? Quiero revisar algo ahorita Miren, ahí está el PR medio Muy bien Nada más tengo una pieza de esta No importa A ver Ahí estaba el PR medio Lo que sí Ok, aquí está el kit de las ruedas El kit de las cajas de cambio El kit del SU Y bueno, por ahí vamos Así que vamos a conseguir esos kits Y a ver qué hacemos de bueno Cuatro siguientes carreras campeones A ver Vamos a ver Ok Ok, ahí Vamos a dar crédito por aquí Ups Ese sí no fue crédito Me iba a quedar detrás de él Pero me supuse que la Meta estaba ahí Ok Ok Ok, muy bien Miren, algo que tienen que saber Este punto del desafío Todas las carreras repetibles Son farmeables, señores Y no hay que perderlas Al momento de ganar una carrera repetible Se ganan piezas Se llama Se gana crédito Ajá Ok Eh Se gana de todo, señores Así que todo es necesario En este momento Todo Todo Ups Esto me lo acabo de comer muy feamente El permiso Por favor Ups Buenísimo eso Muy bien Casi Casi pasa algo raro ahí ¿No? ¿Quién va a salir? Está Chris Brava Ibi Ibi es la cosa Ibi es la que está molesta ¿Sí? Ok Dos carritas más Y hacemos nuestra primera pausa Campeones De bueno Está aquí en marcha Gente Ok Qué sutil Dice Y ven acá Me traes muy lejos Y creo que me hubiera podido quedar detrás de él Creo que sí Uy Cuidadito Ups Doble Ups Cuidado Muy bien Aquí estamos Parece ser que sí Ok No sé qué les pasa Pero quieren No sé qué es lo que les sucede en realidad Vamos ahora Ok Esta carrerita Esta pieza sí Esta carrera la voy a jugar Regularmente yo me quedo con un ticket Para ayudar Para hacer el cambio de la tienda Y buscar las piezas que necesito Ya que como pueden ver Me hacen falta un par de piezas infrecuentes Que son súper buenas Para subir al PR Nada The Ride of the Valkyrie ¿Qué es eso? No entendí que es una canción ¿Cómo pone el aire? Buenísimo ¿Vieron eso? Fue como una súper acrobacia A ver Permiso Blade 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 Perdón La meta no estaba ahí Perdón Pensé que sí Ah no Ese no es Blade Ese es Jason Cuidadito con esa rampa Después de salir del túnel ¿No? Esa rampa es Asesina Ok Ok Muy bien Ok Miren Vamos a intentar hacer algo Aquí hay dos piecitas Una más importante que la otra Me voy a hacer falta Exacto Exacto Me hacen falta 1, 2, 3, 4, 5 carreras 7, 16 Miren Los únicos Bueno Todos estos kits los puedo instalar Claro que sí Porque yo nada más compré El kit del motor Y el kit del turbo Así que vamos a ver Que logramos aquí Wow Solo hay una pieza esta Qué raro ¿No? Pensé que tenía más 7, 0, 8 Señores Bueno Bueno Por lo menos Esta hay 3 ¿No? 3 ayudan Bastante 7, 10 Muy bien Recuerden que necesitamos Llegar a 7, 16 Wow No tengo ninguna pieza aquí Y de acá Bueno De acá está el tanque de nitro allá El kit del turbo Yo no recuerdo si me lo dieron No señores No hay ninguno Me voy a aguantar un poquito ahí Así que voy a hacer una pequeña pausa Ahí vengo campeones Quiero adelantar un poquito aquí campeones Solamente voy a utilizar estos dos siguientes tickets Ya me quedarían exactamente 3 carreras Y bueno Trataré buscar las piezas Trataré buscar algo de piezas Para subir el PR Si recuerda Necesitamos llegar a 7, 16 ¿Gari? Ok ¿Será el Gari que nosotros conocemos? ¡Suscríbete al canal! Muy bien Ok Entonces que se obliga ahí No sé a qué se refieren Pero ahí está el hombre Caramba Oye el kit del turbo Buenísimo Van a disculparse Yo regularmente En otros desafíos Siempre reviso Que piezas nos van a dar Antes de comenzar el video Pero como se los dije En realidad para mí Es importante Los kit del día 7 A ver ¿Qué hacen estos gatos? No sé No entiendo No sé a qué juegan No sé a qué juegan No sé a qué juegan Podemos hacer lo que queremos hacer. Creo. ¿Rayos? ¿Qué le pasó a Ivy? Vamos a ver algo acá, campeonato. Sí, muy bien. Vamos a instalarlo. Y a ver qué pasa aquí. Muy bien. Esto es excelente, señores. Guau. Está subiendo un punto por cada pieza. Muy bien, señores. Ahí está el PR. ¿Ven lo importante que es tener piecitas? Bueno, campeones. Tengo que hacer una pequeña pausa porque me hacen falta tres tickets. Y bueno, con esto termino el día 5. Tengo que esperar el día 6, campeones. Pausa y vengo. Campeones. Vamos con los siguientes tickets para ya terminar este día 5. A ver, déjenme ver algo aquí. Sí. Las horas de dormir son las horas que han pasado, ¿no? Por eso han pasado nueve horas. Se duermen casi ocho, ¿no? A veces nueve, diez, once, doce. Pero se duerme, ¿sí? Tienen que descansar, señores. Se los he dicho muchas veces. También está bien que quieren ganar el auto, sí. Pero hay que dormir. Claro que sí estamos bien, Blake. Ok. Ok. Se fue alguien detrás de un coche, ¿no? No sé qué fue. A zona de nitro, buenísima. Esta me encanta, ¿no? Oigan, para preguntarles algo en los comentarios, déjenlo para ver. ¿Qué modo de carrera de los desafíos les gusta más? Atrápalo, que es buscar como el contrincante, llegue primero a la meta, bate el crono. O esta que son zonas de nitro. A mí me encantan estas porque no tengo que preocuparme si derrapo o no derrapo, ¿sí? Bueno, aunque no se hizo mucho crédito que digamos, ¿sí? Pero no importa. Ahí por lo menos no me preocupo si derrapo o no derrapo, porque de regular. Especialmente en batir el crono es muy difícil derrapar toda la carrera porque obviamente la idea es llegar antes que se termine el tiempo, ¿no? Y derrapar a veces te quita mucha velocidad, ¿no? Y tiempo. Ok. Dice ella que lo alcanzó. Vamos a ver. ¿Ven lo que les digo? Ok, una carrera más, señores. Ok. Uy, alguien se perdió. A mí le pasó algo. Uy, no puede tomar ese rojo. No puede tomar ese rojo. Ups, 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 ups. Cuidadito, Junior. Cuidadito. Muy bien. Este es el amigo de Wolf. Este es el querido amigo de Wolf. Por fin nos conocemos. Qué barbaridad. Se llama Diego. Tiene nombre latino, ¿no? Sí, Diego es un hombre latino, sí, es un español. Muy bien, señores y señores. Ya conocimos al nuevo integrante de toda esta gran historia. Gracias siempre por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta pequeña pero gran familia. Ánimo, señores, que poco a poco sí se puede. A ver, de esta pieza. La verdad es que me encantaría comprar las cuatro. Me falta una aquí. Me falta otra acá. Puedo farmear un poquito. Y buscar una pieza de esa de allá. Se les quiere un mundo campeones. Son los mejores. Ánimo que poco a poco sí se puede. Saludos.